¿Es mejor tener flips o renta? Hola amigos de Latino Próspero, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Aquí estamos Camilo y Michelle, listos para responder la gran pregunta que nos hacen una y otra vez. ¿Qué es mejor hacer en Real Estate para invertir? ¿Es mejor tener flips o es mejor hacer rentas? Y hoy les vamos a responder lo que nosotros opinamos. Hola amigos, para nosotros es mucho más importante tener propiedades de renta. Esa es nuestra respuesta corta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da la libertad financiera. Pero los flips es lo que nos permite acumular el capital para comprar las propiedades de renta. Cuando nosotros empezamos, empezamos haciendo flips, seguimos haciendo wholesales, pero la meta siempre ha sido comprar propiedad de rentas para vivir de ese ingreso pasivo todos los días donde los tenants nos pagan nuestro mortgage, nos pagan nuestros gastos, nos deja el casco positivo, la propiedad se avalúa, podemos depreciar la propiedad ante los impuestos y podemos tener esa libertad financiera. Así es amigos, la gran diferencia entre los flips y las rentas es que las rentas te produce un cash flow todos los meses, lo cual tú puedes contar con él mientras tus inquilinos estén pagando la renta. La diferencia con los flips es que los flips simplemente dan un montón grandes de cash cada vez que tú vendas la propiedad que compraste para arreglar y vender. Entonces no puedes depender de este ingreso hasta que ya lo obtengas. Es muchísimo trabajo al principio, al final, en la mitad y cuando terminas vuelves a empezar cada vez. En cambio que las rentas, por otro lado, es un sistema que tú montas una vez y que te va dando dividendos, te va dando dinero, cash flow una y otra vez en repetición. Entonces, ¿cuál es el sistema que yo estoy hablando? Estoy hablando simplemente de comprar la casa, arreglarla, ponerla en el mercado para arrendar y una vez que se rente, ya ese sistema, ese proceso que hiciste al principio, te va a dar todos los resultados mes tras mes tras mes. En cambio que un flip, tú la compras, la arreglas, la vendes y empiezas otra vez, la compras, la arreglas y la vendes. Exacto, eso es lo que estás diciendo muy importante y allá es donde yo iba, es que el mercado de las rentas o el negocio de tener propiedad de rentas es ingreso pasivo. El negocio de hacer flips es un ingreso activo. Tú tienes que estar activo todo el tiempo buscando la siguiente propiedad. Tienes que estar pendiente de cuándo va a ser la próxima oportunidad. Tienes que estar buscando buenos deals. Obviamente con rentas también porque siempre vas a querer una propiedad más, pero tú la compras, la arreglas, la alquilas. Te recomiendo que vean el video BRRRR, que es de cómo refinanciar para poder reciclar ese dinero para comprar más propiedad de rentas. Pero tú una vez tengas la propiedad alquilada y se la pases a tu property manager o tú mismo la alquiles, ya vas a cobrar el dinero desde tu piscina. Mientras que cuando estás haciendo flips, tú tienes que estar todo el día cobrando, perdón, todo el día lidiando con contratistas, lidiando con inspectores, con compradores, con vendedores, con electricistas, con compañías de título. No estoy diciendo que la parte de la renta sea difícil, pero la parte de las rentas tienes un poco más de libertad, pero necesitas muchísimo más dinero, a no ser de que aprendas la estrategia que te estoy explicando, que es en el video que lo puedes ver de BRRR, aquí mismo en nuestro canal de YouTube de Latino Próspero. Correcto, entonces si una persona está empezando en Real Estate, ¿tú les recomiendas que empiecen por flips o por rentas? Yo pienso que podrían empezar por flips, es una forma de acumular capital, es una forma de aprender del mercado, es una forma de aprender a comprar propiedades baratas y venderlas costosas, pero si la persona que está empezando ya tiene algo de capital, no quiere decir que porque está empezando, está empezando de ceros con cero dólares. Hay muchas personas que tienen dinero y simplemente no saben de Real Estate y están entrando en el negocio de Real Estate y fácil pueden tener un dinero ahorrado. Entonces, si tienen dinero ahorrado, 100% el negocio es el de las rentas, tiene un poquito menos de riesgo, no te equivocas tanto de pronto con contratistas, de pronto no te cogen con inspecciones en la ciudad, si estás haciendo cosas ilegales, si estás sacando permisos porque no supiste y moviste una cocina sin sacar un permiso eléctrico, de plomería, etc. Lo hablamos mucho en nuestros videos, de hacer las cosas correctamente con inspectores, con contratistas licenciados y asegurados, pero me parece que las propiedades de renta tienen muchísimo menos riesgo y mucho más, creas un poco más de riqueza, un poco más no, creas muchísima más riqueza a largo plazo. Las propiedades de flips es un poco más a corto plazo, pero el propósito de los flips, en nuestra opinión, es acumular capital para comprar propiedades de renta. Nuestra meta, cuando nosotros estábamos empezando, era siempre hacer, esa fue mi estrategia, era hacer tres flips y quedarme con una de renta. Después hago tres flips y me quedo con una de renta. Hago tres flips y me quedo con una de renta. Y a medida que iba pudiendo, esa de renta la refinanciaba, entonces podía sacar el dinero de la que tenía la de renta para después hacer tres flips, dos rentals. Tres flips, dos rentals, porque cada vez que tenía dos o tres rentals, podía refinanciar para poder acumular más propiedades de renta. Y esa fue la estrategia que nos funcionó a nosotros. ¿Recomiendas personas que quieran enfocarse solamente en una estrategia o en la otra? Siempre enfocarse en una sola estrategia es lo mejor, por lo menos un par de años, dos, tres años, enfocarse solo en flips, enfocarse solo en rentos, o enfocarse solo en realtor, ser un realtor, un excelente realtor como Michelle, porque tienes cero riesgo, no estás utilizando tu dinero y estás ganando comisiones por vender propiedad raíz. O hacer wholesaling, solamente hacer una, es una excelente oportunidad, pero sí, recomiendo que se enfoquen solamente en una cosa, un par de años, o un año, dos años, o depende del capital que tengas, y después ya expandirse a hacer el otro negocio. Buenísimo. ¿Qué más queremos compartir? No, yo creo que es, en el negocio nuestro actual, nosotros hacemos las tres cosas, de hecho, hacemos las cuatro cosas, porque ya hemos crecido, hemos conocido mucho el mercado, hemos hecho todas las cosas, y trabajamos juntos Michelle y yo. Entonces, ella está más en la parte de retail, de ser realtor, y yo estoy más en la parte de wholesaling, de trabajar con inversionistas, que quieran comprar casas, para arreglar y vender, o arreglar y alquilar, y juntos, hacemos flips, y juntos, hacemos rentals. Entonces, me parece que es una estrategia, que les puede funcionar, de pronto con su pareja también, donde puedan trabajar juntos, y puedan hacer todas las cosas al tiempo, pero nosotros no empezamos haciendo, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Correcto, nosotros empezamos haciendo wholesaling, y por eso nos encanta hablar, de la pirámide de real estate, que es empezar haciendo wholesaling, después hacemos los flips, y después hicimos las rentas, no voy a entrar mucho en detalle, porque ya lo hemos hablado muchísimo, pero, como dice Camilo, dependiendo del nivel que tú estás, y dependiendo de qué es lo que más, te llamaría la atención, hacer con ese dinero, si ya tienes, nosotros empezamos de esta manera, simplemente porque no teníamos dinero, al principio, entonces wholesaling, fue una manera muy fácil, o muy, muy buena para nosotros, empezar sin ningún dinero, también lo pueden hacer, con su licencia de realtor, no tiene que ser por medio de wholesaling, el punto es acumular un dinero, al principio, mientras que ojalá, estés aprendiendo el negocio, estés aprendiendo a localizar, esos deals, que están a buen precio, estás aprendiendo a hacer, las negociaciones, estás aprendiendo a poner los contratos, aprender de los arreglos, y ya una vez que acumules ese dinero, te pasas a hacer flips, y finalmente, las rentas para nosotros, es como que el end game, es como que la meta, pero esa es la meta, nosotros personal, no todo el mundo, quiere lidiar con inquilinos, no todo el mundo, quiere tener rentas, porque al final del día, es un negocio, y tienes que atender, a estos inquilinos, tienes que estar pendiente, de que todo esté marchando, como cualquier negocio, que haya allá afuera, nada es fácil, nada es garantizado, pero rentas, es el negocio, que a nosotros más nos gusta, simplemente, porque nos da, ese ingreso pasivo, todos los meses, que nos permite, estar tranquilos, saber de que nuestras, bills, nuestros gastos, están cubiertos, exacto, es amigos, si fuera fácil, todo el mundo, lo estaría haciendo, y todo el mundo, fuera exitoso, cuéntales un poquito, el grupo de Facebook, si, no se olviden, de ser parte, de nuestro grupo de Facebook, Latino Próspero, es un grupo maravilloso, tenemos ya más de 800 personas, que están unidas a este grupo, en la cual tenemos interacciones, todos los días, compartimos nuestras estrategias, compartimos todos los jueves, a la una de la tarde, un live, en el que Camilo y yo, estamos ahí personalmente, respondiendo tus preguntas, o tus dudas de tu negocio, de cómo empezar, qué debes hacer, si debes abrir una LLC, o no, si debes sacarle un préstamo, a tu casa para empezar, preguntas que tienen, las personas para empezar, o que ya están haciendo el negocio, pero que tal vez, tienen una mini duda, para poder seguir adelante, y llevar su negocio, al otro nivel, entonces, estamos siempre ahí, en Latino Próspero, también compartimos con ustedes, cuando tenemos los retos, hace unos meses, tuvimos un reto, Águila, de tres días, en la cual, las personas pudieron, aprender cantidades, del negocio, hacernos preguntas, en vivo, tuvimos tres días, de real estate, creciendo, y también hoy, o bueno, precisamente, en estas semanas, estamos terminando, nuestro programa, de libertad, que es nuestro programa, de ocho semanas, de real estate, en el que cubrimos, y compartimos con ustedes, todas nuestras estrategias, sobre flips, rentas, y wholesale. Eso es amigos, si les gusta esa información, suscríbanse, déjenos un comentario, si tienen alguna pregunta, sobre el curso, déjenos saber, y los vemos, en el grupo de Facebook, de Latino Próspero, no se les olvide estar ahí, y si les gusta esa información, denos un like, denos un share, y suscríbanse, a nuestro canal, de YouTube, Latino Próspero, nos vemos pronto, bye.